Música 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 Muy buenas a todos aquí Un nuevo video para el que no estamos en Blacos 3 en juegos de armas con el Mr. Orjales ¿Qué pasa chavales? ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Me cago en ti Estas penita tío Doy pena eh Pues tú me vas a dar pena Cuando te mate Ven aquí Tengo un poco de plata Vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Me cago en ti! ¡Toma! ¿Dónde estás? A ver El canal de Mr. Orjales está en la descripción ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué cojones tío? No Bueno pues que el canal de Mr. Orjales está en la descripción Pasaros si queréis suscribiros también Suscribiros ¡Suscribiros! ¡Suscribiros! ¡Toma! ¡Uuuh! ¡Si te has quedado sin balas tío! Si te has quedado sin balas tío Si te has quedado sin balas tío Si te has quedado sin balas tío ¿Tienes una bestia que nos ha puesto recarga de ti? ¡No! ¡Toma! ¡La cabeza! ¡Eh! ¡Asco! ¿Eres que vas a mejorar más que yo? Si, si Si Ah Te mato con la misma arma que tienes tú eh ¿Ven? ¡Toma! ¡Jaja! Tío, qué asco ¡Toma! No Szabal ¡Jajajaja! ¡Qué hostia el tren! ¡Me agacho! Toma, toma, toma ¿Estás debajo del tren? Sí, estás debajo del tren Toma Voy ganando Que asco Que malo es, tío, tiro en la cabeza No, malo no, voy con la No, que excusa Va, va, ven, ven Toma Al suelo Ven A ver, ¿dónde estás? O sea, debajo, ¿no? Toma ¿Qué haces quieto? ¿Qué haces quieto? Estoy muy bien 120, madre mía Te hago todo el lío Mira, todo el lío Todo el lío Me cago en, deja de moverte Toma Todo el lío No, no te voy a dejar matar No, te voy a dejar que me mates Me cago en Por fin Por fin, ¿eh? Por fin me matas A ver ¿Qué armas tiene? Escopeta No, 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 no Escopeta, no Escopeta Toma Joder, tiene de verdad Hostia, este arma Chaval, todo guapo No, no me has dado No me has dado Sí, sí, tiene de verdad Joder, que sí te da No Hombre, ya era hora Toma En la cabeza En toda cabeza El tiempo Disparo Me estoy Me pone a dar vueltas Con el arma Me cago en Joder, puta Ahora llevo un fusil ¿Un fusil? Sí Yo tengo una pesada Hombre, si te voy a reventar Hostia, el tren No Me he dado con la cabeza Joder, me quería Quería agacharme Y me he dado con la cabeza Tío Hoy No Me cago en Yo qué sé, tío 50 segundos Toma No Frangotirador Frangotirador Tío Frangotirador Va, ven, ven, ven Corre Frangotirador De mierda Hoy Me cago en No Vaya segundos Corre, corre Vaya segundos Arriba Corre No 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 Me cago en tu Bueno Me da igual Por atrás Corre No Cojoder, tío Te tengo ahí frente Toma, he ganado Bueno Hasta aquí El video de hoy Espero que te haya gustado Comparte el video con tus amigos Suscríbete Dale like Pasaros por el canal De Mestor Jales Y adiós Mira, mira, chaval Cámara Qué crack Un disparo Una baja Adiós Do No No Es Claro